Cuando va a ser un jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola. El jubola, yo no tengo que traer el jubola.